Con las lluvias, los virus como la diarrea y los cuadros respiratorios tienden a aumentar, sobre todo entre niños y adultos mayores. Así lo confirmó el Centro Nacional de Información y Medicamentos, CIMET. Los virus serían los rotavirus, que está relacionado con manifestaciones a nivel gastrointestinal y respiratorio. Generalmente empiezan con problemas de náusea, vómito y posteriormente ya sigue con la parte de la diarrea y después continúa con sintomatología a nivel del sistema respiratorio. Otro de los virus que se propagan son los ocasionados por el mosquito Aedes aegypti, el mismo que transmite el dengue, el chikungunya y el zika. Con la entrada de las lluvias es muy común que se empiecen a estancar las aguas en las casas, en las calles, inclusive hasta en las canoas y esto se convierte en un criadero potencial del mosquito Aedes aegypti. ¿Por qué el mosquito es tan famoso? Pues porque transmite varias enfermedades. En este momento las que se conocen a nivel latinoamericano estamos hablando de dengue, chikungunya y una reciente que es la infección por el virus zika. Esta no ha llegado todavía a Costa Rica, pero ya existe una alerta en las Américas. Ante esto, ¿cómo podría usted prevenir este tipo de enfermedades? Ambas doctoras le brindan ciertas recomendaciones. Lo ideal es lavarse las manos cuando llegamos al lugar, después del trabajo, de la escuela, cuando vamos al servicio sanitario, antes de las comidas, si tenemos contacto con alguna persona enferma. Antes de tratar con medicamentos, lo primero es prevenir y la prevención empieza por casa. Si todos tratamos de eliminar criaderos en casa, la comunidad va a estar libre del mosquito. El mosquito es muy selectivo, le gusta el agua limpia, entonces hay que tratar de estar quitando todos los posibles reservorios o lugares que tengan agua. El CIMED podría atenderle si tiene dudas sobre algún medicamento para combatir este tipo de enfermedades u otras, o sobre la prevención. Puede comunicarse a los teléfonos 2511 8311 o 2511 8328. Este es un servicio más que brinda la UCR a toda la sociedad costarricense. Gracias. 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 Gracias.